Buenos días amantes del rockfishing, volvemos a estar aquí a las cinco y pico de la mañana. Otra vez aquí en Vespella, vamos a Tarragona, donde ayer pescamos un poco. Esta vez vamos a ir a saco, a por las palometas y todo. Está aquí Job. Y nada, si vais a ver esto es porque hemos vuelto a triunfar. A ver que sacamos hoy, hoy vamos a saco. Venga. Estamos aquí. Este Jig de 5 gramos, vamos a darle glow, buscando las palometas blancas. Yop, saco ayer una aquí. Aún no es de día en Tarragona. Vamos a ver que tal va con las yukis. Si lanzamos mejor. Ahí va, yop. ¿Lo llevas? ¿Lo llevas? ¿Lo llevas? Ahí va, yop. A ver, ¿qué lleva? Una lubina. Una lubinita. Tachán, hostia. Con el popper. Con el popper, qué bueno. Wow, qué chulo. ¿Lo atajo? Muy bien. Espera, que voy a por la cámara. Bueno, ya aún ni he empezado, que solo empezaré el roto y Job ya lo ha sacado. Muy bien, por yop. Es la hora. Bueno, empezamos bien. A ver, yop. Ataque en superficie. Muy bien, Job. Venga. Lo va a soltar. Captura y suelta. Muy bien, Job. Próximamente en el canal. Con el popper. Muy bien. Bueno, Job ya ha sacado un pescado. Una lubina con el popper a superficie. Acabamos de empezar. Y yo solo al segundo lance había partido. A ver si ahora es la hora buena. Y sacamos algo más. Bueno, es la hora buena. Vamos a ver si pillamos con el Burking, mi favorito. A ver si pillamos alguna lubina. Alguna anjoba. Está por aquí despistada. Acabamos de verse bajo aquí. 해� British. Y ya está. machen una par de cosas. Y ya está. Ab Canadai. Fac�amos. Labumpir. Arhal mais. Vamos a ser atrás. Gana. ya sabéis que yo siempre recomiendo hoy voy a decir paralelo pero aquí se ha liado algo y la verdad es que no ha ido bien no sé si oís aquí hay un algo a ver qué ha pasado aquí 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 lo que os decía recién cuando he probado alguna tirada así en paralelo a la playa las luminas se vienen así a atacar en estos canales donde hace el corte de la playa y a veces nos llevamos unas gratas sorpresas oí 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 lo muy lejos ¿Qué pasa? Ahí está. A ver, que llova algo. Otro micro pit. ¿Qué es? ¿Qué me dices? Ostras, con el sorino otra vez. Muy bien, Jop. Espera, recojo, voy a coger la cámara. Bueno, estás visto que Jop es el que está triunfando de estas vacaciones. El sorino solo peces pequeños. Sí, sí, sorino. Mini peces. Un mini palometón. Con el sorino. Muy bien, Jop. Venga, vamos a soltarlo. Bueno, segundo día que con el sorino mini pez. En este caso, un mini palometón. Como siempre, ya sabéis, captura y suelta. Catch and release. Jop está triunfando. Ahí está. Muy bien, Jop. Próximamente en el canal. Bueno, después de esta captura del Jop, vamos a ir a un paseante hundido. María Bluscó, de pequeñito, a ver qué hacemos. Gracias.